A los que son tus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con alegres son Oye como negra, canta mi canción Suena la herpa vieja, suena el guitarrón Y el revinche queja, lo visto que yo Suena la herpa vieja, suena el guitarrón El revinche queja, lo visto que yo Suena la herpa vieja, suena el guitarrón Y el revinche queja, suena el guitarrón Y el tornillo de Jalisco a formar un ponectrón Y por eso trae pantalones Bueno, chachos, vas a batearle con un Jalisco, si señor Y nos vamos carreteros, señor El carretero se va, ya se va para Sañola El carretero no va, por mí le fue toda mula El carretero se va, ya se va para Sañola El carretero no va, por mí le fue toda mula Señor Carretero, señor Carretero Por ahí va la rueda, dejenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, dejenla rodar Porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, por mí le fue toda mula El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, por mí le fue toda mula Señor Carretero, me vengo a avisar El carretero se va, ya 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 se va. Y no más, bueno, ¿vale, señor? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!